Construir la paz será un proceso largo que requerirá de mucho esfuerzo, paciencia, pero sobre todo de la firme decisión de todas y todos para construirla. La paz no se logrará, ni mucho menos, con una firma de acuerdos entre los actores armados, pero estamos convencidos y por ello estamos apostando de que ese acto representará un gran paso en el cambio del paradigma de violencia que nos envuelve como sociedad colombiana. Des del Govern de la Generalitat, Colòmbia sempre ha estat un país prioritari en els nostres plans directors i en aquest nou 2015-2018 Colòmbia segueix sent un país prioritari. I estem molt contents des de l'Agència Catalana de tornar a ser membres observadors de la taula per Colòmbia. Volem defensar el dret a la pau des de la defensa dels drets humans de les dones, perquè tal com ens diu la plataforma de Vigín, la pau està directament lligada a la igualtat entre homes i dones i el desenvolupament. El pla director estableix la promoció dels drets a les víctimes, la rehabilitació humanitària, la reconstrucció del teixit social i les accions relacionades amb la justícia transiccional. Tan important que sentim moltes vegades a Colòmbia de recuperar la veritat, la justícia, la reparació i la memòria històrica. En Catalunya i en Espanya, com sabéis, aunque no tan largo, pero vivimos también una guerra civil muy dura, vivimos una dictadura muy larga después de una guerra civil. Y eso nos permite, yo creo, acercarnos con comprensión, con solidaridad a lo que estáis viviendo, pero no solo a lo que estáis viviendo, sino a lo que estáis esperando y a lo que estáis trabajando, a esa construcción de paz. Vosotros sabéis mejor que nadie, vosotras y vosotros sabéis mejor que nadie probablemente, de la rapidez y de la capacidad destructiva que tiene la violencia, y en cambio lo que cuesta construir paso a paso, día a día, esa nueva Colombia que soñáis entre todos y entre todas. La TAULA es un esfuerzo de coordinación de diferentes entidades preocupadas por Colombia, que lleva 13 años trabajando en dos ejes principales, el apoyo a una salida negociada al conflicto y la promoción y el respeto de los derechos humanos en Colombia. Instamos a un cese bilateral al fuego inmediato y a la formalización de las negociaciones también con el ELN. Sobre el eje de derechos humanos, seguimos teniendo serias preocupaciones y el hecho de que exista un proceso de negociación no ha evitado que se sigan produciendo violaciones de derechos humanos constantemente. La organización conjunta de este foro por la paz en Colombia constituye un paso adelante en este compromiso y consolida la colaboración entre la TAULA y Colombia en PAU.